Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casita, aquí ya empezamos, miren, empezamos, ya tenemos las pilas puestas dándole duro aquí a mi casita, ya desocupamos toda la sala, el comedor, vamos a empezar a pintar el techo, todo está acá de este lado de los cuartos, así que bueno, todo está hecho un caos, pero vale la pena, estoy súper contenta, hoy es el día en que ya vamos a saber cómo va a quedar esta sala y el comedor, el cuarto de las niñas falta una pintadita, una manito, pero ahorita se termina porque hay que rodar ese camarote, amigos, y ese camarote pesa toneladas, y bueno, mi papá y yo no pudimos hacer fuerza, este es el segundo día en el que estamos pintando, hace calorcito, por eso me paso la mano por la cara, me limpio el sudor, hay unos que dicen que no les gusta, pero con magos estoy sudando, miren, estoy sudando, me tengo que limpiar, amigos, miren cómo está esto por acá, bueno, este es el panorama de la sala, Max Antonio, o sea, él es el supervisor, mi amor, acuéstate, no sabes llegar hasta allá, dale derechito, él se acuesta ya debajo del escritorio, pero no están las sillas ahí, miren, entonces como que, derecho, derecho, eso, eso, allá, allá, quédate allá quietecito, oíste, no, no te devuelvas, quédate allá, porque él se pone bastante intenso y para donde va uno va él y no lo deja uno ni caminar a veces, bueno, miren, ya aquí desocupamos la sala, estuvimos tapando el mueble con esa cobija, quitamos ya todo, vamos a empezar por el techo, sobre todo por esta, hay por esta partecita de acá donde yo una vez se me ocurrió poner cinta y eso ha quedado horrible, así que nunca lo lo hagan, por favor, también vamos a limpiar o pintar este pedacito de acá, viste que ya se devolvió, ya se devolvió a Max Antonio, él está súper inquieto y bueno, miren cómo está todo por acá, así están las paredes, así está esta pared, así está la del espejo, esos tomas que ustedes ven ahí es donde supuestamente va un televisor, pero nosotros no ponemos televisor en la sala, sino en mi cuarto, miren, ya se acostó ahí, entonces vamos a empezar por el techo con mi papá, yo me voy a dedicar como a arreglar allí, papi, saluda. Buenas, ¿todo bien? ¿como el pibe? Ay, mi papá, mi papá es un personaje, amigo, él es mejor dicho, incondicional, miren, ahí estamos preparando la pintura, nos tocó comprar con mi esposo otro poquito de pintura blanca, porque no nos alcanzó, o sea, Dios mío, a veces uno siempre se pone a hacer cosas para la casa y no calcula bien todo, o sea, yo no sé por qué, siempre falta y falta, entonces ahí estamos preparando el agua, la pintura para el techo y esa que tengo allá es la otra pintura para las paredes y la de la que vamos a poner de este lado está en el patio, bueno, ahí vamos bueno, amigos, ya por acá terminaron de pintar el techo, miren, no sé si de pronto logran ver allí la diferencia, pero sí, la verdad es que en vivo y en directo se ve blanquito, 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 gracias a Dios mi papá es bien detallista, entonces las cosas las hace no a la carrera, sino bien hechas, me gusta eso, oigan, él no es pintor para nada, aunque mi papá sí pinta, ¿cómo se dice papi? tú pintas cosas, o sea, él pinta por hobby, pero no es que sea pintor profesional, yo creo que la primera vez que yo lo, que le ha pintado tanto en su vida, no es pintor de brocha gorda, entonces bueno, ya le dije a mi papá que le iba a comprar un lienzo y unas acrílicas para que me haga un cuadro, porque él pinta muy bien, pero así de pintar apartamentos y eso yo creo que primera vez así que se ponen estas, todo por mí, bueno, miren, ya pasamos a pintar las paredes principales que son estas y estas que son las más grandes y cogí una mezcla de este color que fue el que quedó de mi habitación, miren, desde aquí se logra ver mi habitación, el amarillito, miren, y con un poquito de este estuve mezclando el blanco y me dio un blanquito marfil, almendra, que me encantó, mejor dicho, todas las combinaciones que he hecho me han encantado, porque sí quería, como les digo, color, no quería todo blanco, entonces bueno, ahí vamos, ahí vamos, ya yo lavé por acá platos, siento que la casa pues ya está un poco más despejadita, no sé, miren, acá los cuartos como que los tengo organizados con todo el chéverequero, pero organizado, y por aquí estoy haciendo un puré de papa y un arrocito de cebolla con panela, queda delicioso, y bueno, creo que voy a hacer aquí unos pataconcitos, una ensalada, ay no sé, Dios, me voy a terminar de hacer el almuerzo porque lo que hace es hambre, hambre, pero bueno, yo creo que ya hoy terminamos, con el favor de Dios, y bueno amigos, aquí ya estamos, miren, empezando la pared del fondo, miren, me encantó, cuéntenme a ustedes, a ver, miren, yo creo que voy a dejar este vidito hasta aquí, por hoy, el segundo día, y nos vemos mañana. Amigos, eso que acabo de ver, casi me desmayo, imagínense que, pues, esto de estar moviendo cosas y moviendo cosas, bueno, en fin, el tanquecito de pintura, que era para la habitación de las niñas, acuerdan que les dije que no pudimos rodar el camarote, entonces yo coloqué el tanquecito en el cuarto de victoria, salí, porque tenía que salir, y esas niñas, ellas no son de ponerse a jugar con cosas así, pero tuvo un accidente, y metió el pie en la pintura, y yo no estaba, o sea, que me vine a dar cuenta ahora, editando el video de que ellas se grabaron, ay Dios mío, señor, se podrá imaginar el reguero, continuará. Gracias. 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 Gracias.